¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Ya me conocéis, soy Anita Dinamita, te dejaré por aquí o por aquí mis redes sociales. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si ya me conoces desde el principio, infinitas gracias. Hoy no traigo un vídeo ni de maquillaje, ni de remedios caseros, ni de recetas, ni de esas movidas que, bueno, aparte que yo maquillarme, ya sabéis que no sé. Entonces, hoy traigo un vídeo diferente porque por fin he convencido a una persona muy especial en mi vida, que ahora la vais a conocer, y bueno, va a hacer una aparición estelar, que es mi madre. Aquí la tenéis. A ver, aquí tenéis a la susodicha. Llevo tiempo convenciéndola para poder grabar un vídeo con ella porque a ella le encanta el cine. Ella ve muchas películas. Y entonces, ella tiene una manera muy especial de explicarla. Entonces, bueno, os va a explicar, vamos a ir al grano porque para que no vamos a enrollar más. Y además, ella como que le da corte la cámara, le da vergüenza, le he tenido que convencer, como ya te he dicho dos veces, pero le da vergüenza. No, no, yo qué sé, yo creo que yo no le he salido a ella porque yo vergüenza, tengo cero, pero ella pues sí le da. Pero bueno, la he convencido. Mami, pon ya cara de vídeo, de lo que vamos a hablar, de la movida, vamos a entrar ya en materia. Bebemos agua, qué calor. Bueno, pues mira, me voy a beber agua. Ella... Que mi hija me está metiendo a mí, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Que yo quiero que le explique a la gente, porque como tú eres muy experta en películas, y la ves muy bien, y explicas muy bien todo el argumento, pues, por ejemplo, una que vimos anoche, que a mí es, bueno, tengo que decir que es mi película favorita. A mí me encanta, la he visto un montón de veces. Y anoche, por mi santo papo, que la tuvo que ver. Y bueno, os va a contar ella de qué va, título y todo. Yo ya... Venga, a ver qué película vimos anoche, mami. Pues mira, es que a mí se me olvidan los títulos. Un momento, perdona que te interrumpa, que soy muy dominantorra. Como veis por el acento, no es de Jaén, ¿vale? Es un rumor. Tiene un acento jaenero, pero 100% puro. Venga. Bueno, déjame que se me va a olvidar los títulos, ¿vale? Te dejo, sí, sí. Bueno, pues anoche dijeron que me iban a poner una película. Vamos, que a ellos la habían visto ya, yo qué sé, pero es que era estupenda, que me iba a encantar. Vale, digo, sí, ponédmela. La pusieron. De acuerdo, me has poned la película. Y lo que siempre hacen, mira, muchos jaleos, muchos... ¿Cómo se titula la película? Ah, la película. Explica, que la gente sepa de qué película estamos hablando. Pues resulta que se titula Un cadáver a los postres. Vale, pero yo esta mañana ya le ponía de título Un muerto a los postres. Dice, mami, mamá, es lo mismo un muerto de cadáver. Dice, pero es que no se te queda ningún título. La verdad que es así, ¿eh? Y me pasa siempre igual. Y sobre todo de noche, pues resulta que me gusta que ya me vea algunas películas que veo yo que me van a gustar. Y me gusta. Pero es mayor a mi fuerza. Que sea lo que sea, digo, mira, es que me tengo que ir a la cama. Digo, pero si esto es un rollo desde que empezó hasta que va a terminar. Y yo ya estoy cansada y que es que me voy a la cama. Y en fin, luego quiero contársela a ella porque dice, mamá, ¿y cómo? Cuéntamela. Y cuando llego al medio de la película, pues resulta que ya me lo tengo que inventar. Digo, mira, hija, esto sería así. Porque esto iba a terminar bien. Pero cuenta la de anoche, ¿de qué iba? A la anoche era de investigadores, de, a ver, ¿cómo se llaman estos? Que investigan, la poliolomuerte y todo eso. Los muertos. De detectives. De detectives. Eran todos detectives. Y iba a ir invitado a una cena. Una cena, bueno. Que la cena, lo que todo era mentira. Ni había cena. Había cena. El mayordomo, ¿dónde estaba la cena? La sopa de la fiesta. No, no había cena. Allí estaba la mesa, pero nada más que ya era, eso llevaba su interés de otras cosas. Vale, pero escúchame, pero cuenta el argumento. O sea, lo invitaron a una cena, uno que era desconocido, ¿vale? Y ellos no sabían a lo que iba. Ponía invitación a cena y asesinato, ¿no? Sí. Vale, entonces llegan allí y llegan a una casa, cuéntalo, historiana, así, tostura, de estas de inglesa. Una casa inmensa y todo, bueno. Muy cétrico, como se diga. Y resulta que... Cétrico, te dijo. Una casa cétrica. Una casa cétrica. Bueno, vale. Que resulta que iban llegando poco a poco. El mayordomo era ciego. Porque tú te ibas para cedrigar. Y mira, de verdad lleva esta mujer razón. Porque el ciego... No, no te diré cómo termina. El ciego veía más que yo. Ya empezamos. Digo, ¿ya empezamos? Ya están engañándome porque ya vi que el ciego... Pero será al final, cuando lo viste al final. El ciego era... El mayordomo era ciego. Es que eso, es que me engañan a mí hasta el final. Todas las películas, anoche no la dejé por vergüenza. Digo, mira, el que me voy a quedar, la voy a ver hasta el final, a ver si se me queda ya grabada para contarla luego. Y yo entusiasmada pensando que le estaba gustando porque a mí me enchifla esa película. Y estaba frita por irse a la cama, pero ella, la pobre, pues no dijo ni mucho. Y la cocinera, ¿cómo era? La cocinera sorda y muda. Vamos, la cocinera llegó, se sentó en un sillo en la cocina, con esta puesta de cocinera, su gran tal. Y de allí no se movió. Y el mayordomo se dio en la mesa con una sopera vacía. Digo, pero es que somos tontos. Yo, es que no puedo, no seas tontía, vamos que no. Pero... Digo, bueno, voy a perder la noche aquí. Espero que no me tiran a estos con muchas películas de así, de eso, mucho rollo. Me gustó a mí. Bueno, que no te gustó. Me gustó, pero que no le saco yo porque veo que desde que empieza es mentirilla. Muchas, muchas cosas mentiras. ¡Oh, no voy! Mentirilla. Si es verdad. Luego el mayordomo resulta que como el que descubriera que no había matado el cadáver, le daban un millón de dólares, pues mira el ciego, el ciego estaba, no estaba ciego desde el primer momento. Eso para empezar, porque no se va a poner ciego al final de la película, o sea, con vista. Al final de la película, ese era un ciego perdido. No, pero, vamos, que va. O al revés. Que veía mejor que... Digo, bueno. Pero pensábamos que era ciego, ya tú lo hacíamos de vez en cuando. ¡Ay, qué lástima! Mira qué pobre, va a caer por aquí y por allá. Y la otra sordomura, la cocinera, ni te cuento. Lo mismo. ¡Ay, qué lástima! Nos daba pene y todo. Bueno, pues al final resulta que el ciego y la cocinera, voy a contar ya al final, porque eso fue todo. Haber muerto, a ver quién lo había matado, que a ver si lo encontraban. Pero porque iba a haber un... Porque dijeron, a ver... Dijeron que iba a haber un asesinato. Que alguien en esa habitación iba a morir esa noche y que al que descubriese quién había sido el asesino se llevaba un millón de dólares. Creo que eso has dicho. Vale, entonces, ahí hubo que pasar un montón de cosas, ¿no? Sí, pasar un montón de cosas. Ya lo estuvo. Si el rato que están en montar en contacto eso, que yo ya me imaginaba. Digo, bueno, si el ciego no ve, pues bueno, está, otro de los otros será. Pero resulta... Yo lo había contado ya al final. El único final que tiene ese medio medio. El único... Vamos, el ciego fue el que había matado a... A que iba a morir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién? Y resulta... Ya salió con cada ojo así. Digo, Serena, nos tenía engañado. Y venga aquí apeladándonos de... Porque nos daba pena. ¿Y quién era el muerto? El muerto era el que había invitado, ¿no? El que había invitado era muerto. Pero claro, él estaba tanto que se iba a llevar los dólares. Y dijo, pues yo abro los ojos ya y no lo dejo para los niños. Y así es todo. Por lo menos para mí, muchas películas y algunas me quedo, ¿verdad? ¿Cuáles? Pero otras no. Otras, vamos, se ponen allí. ¿Cuáles? A ver, la del tren. Vi una del tren, que no me acuerdo tampoco cómo se titula. Hace ya bastante tiempo. Pero resulta que... Además, esa la han puesto muchas veces en la Tene. Era. Y era de un tren que venía del camino, ¿no? Y al llegar a un pueblo, era una montaña, que es lo muy montañoso y muy trabajoso, ¿no? Y al llegar a un pueblo, pues resulta que se salía de la vía, se metía por otra. En fin, aquello estaba combinado para que no se fuera a buscar. Pero yo pensaba, digo, ya va a pillar aquí a un montón de gente. Y venga, y el tren para arriba, y el tren para abajo, yo digo, madre mía. ¿Sabéis qué película es? Imposible. ¿Cómo me acuesto sin terminar de ver lo que pasa con el tren? Aquí va a descarrilar y esto va a ser... Porque va a descarrilar y se va a llevar un pueblo por delante, ¿no? Con un montón de gente. Y va a matar, ¿no? Sí. Bueno, pero que al final yo me lo imaginé. Y le digo, esto no le va pasando. Pero yo sí voy a perder todo el sueño. Y le digo, y a esto no le va a pasar nada. Eso después el tren, cuando menos nos aguardemos, lo mejor se parará. Y aquí no ha pasado nada, seguro. Digo, yo me voy a la cama y luego, claro, el cuento no se... Vamos, no le puedo terminar la película, si es que no me la veo al final. La mayoría. La mayoría, dice. Eso es delito, lo comprendo que debería de esperarme a lo último. Pero es que la fuerza me domina el sueño. Digo, mira, que no aguanto más, que me voy. Y me dice esas cosas. Ah, es que mamá es que eres. Digo, soy como soy y no puedo ver más nada. Vamos, que no puedo ver una película entera, como no sea de día, que yo esté... Pero ya con el sueño que me entra, se queda y yo me lo imagino. Porque ella ya sabe el final. Le digo, a este no le va a pasar nada. Y a otras que parece que le va a pasar tampoco. Y anoche, con el ciego, ¿qué pasó? Pues que el ciego era el más malo de los demás, de todos los que había sido. Al final, y parecía que era... Y así terminamos hoy por hoy, ¿vale? Venga, besos y... No sé si os había enterado de alguna de las dos películas. Bueno... No, no se os había enterado. Sí se habrá. Porque el título no lo hemos dicho. Bueno, tú sí lo has dicho. No, el título no se lo has dicho, pero el del tren no. El del tren no. Ese ya hace mucho que lo vi y ese ya no he dicho. Pero escúchame, y había otra película de una niña. Que te dio miedo, que te acostaste al final porque la niña se iba a hacer vampira o algo, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llamaba esa película? No me acuerdo. ¿Tú sabes que yo no me acuerdo de esa película? Bueno, que nada, que ya se ha terminado aquí la esa del cine. Otro día, a ver si me veo una entera. Y la contaré, aunque sea a mi manera. Porque yo a mi manera no se entera la gente tampoco mucho. Pero bueno, yo trato de terminar pronto porque digo, bastante rollo me tiene eso, como va a estar todo yo también aquí ahora. Así que buenas tardes, ¿eh? Encantado. O buenas noches, que no sabemos cuándo vamos a publicar el vídeo. Cuando lo vea. Ah, bueno, sí. Venga. Chao.